Pues amigo fiel, justamente por las declaraciones que hizo ayer el presidente López Obrador en la mañanera acerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ha sido una obra que se construyó en el menor tiempo y con el menor presupuesto, y que se va a inaugurar sí o sí en marzo de este año, pues fue tendencia en redes sociales. Así es, y no sé cuál es la necesidad o la necedad, yo creo que las obras tienen que hablar por sí solo. Al fin y al cabo, mientras no se inaugure, mientras no entre en funcionamiento, mientras no empecemos a ver que le dé satisfacción a todas las necesidades y todas las carencias que tenemos en materia aeroportuaria, vamos a poder calificarla. Yo creo que sería bueno que todos los políticos y todas las obras dijeran, ¿qué les parece si al año empezamos a calificar y empezamos a poner palomita y tache? Porque bueno, que se inaugure en tiempo y obra, vamos a ver que todo esté completo. Tuvimos la oportunidad de ir y la verdad, las obras están muy bien hechas. El ejército sabe hacer las cosas increíbles, pero también no le demos una carga, sobre todo político-social, que es innecesaria. Tenemos obviamente los dos lados de la moneda. Ayer también parte de la oposición seguían hablando todavía del aeropuerto de Texcoco, estaban hablando de la corrupción que nunca se demostró, la supuesta corrupción en la construcción del anterior aeropuerto. Y bueno, también los rumores, que tampoco se han demostrado, en que si sí o si no este aeropuerto va a ser funcional por un tema de certificaciones de instituciones internacionales aéreas, que bueno, habrá que ver. Lo que sí es que aquí les vamos a mostrar lo que se dijo en redes sociales el día de ayer, tanto de quienes están a favor como quienes están en contra de esta obra. Y también importante, me pareció que el decir que una obra se construyó en poco tiempo y poco presupuesto del tamaño de un aeropuerto, me da un poco de miedo porque lo mismo sucedió con la línea 12 del metro y miren en qué acabó. Calma, calma, que tenemos prisa. Y mira todo lo que hicieron en la obra del metro antes de que la inauguraron, pero faltan un montón de cosas. Exacto. A ver qué pasa. Vamos a ver. ¿Qué dice el arquitecto Chairo? Dice, Bella Postal, Fanta en 84 días para inaugurar el AIFA, obra inédita en la historia de nuestro país por su transparencia, costo, tiempo, ejecución y perfección. Ojalá él tenga la información al respecto. Ojalá, ojalá. Muy bien, arquitecto Chairo, tenemos más tweets. Este es de Filiberto González. Dice, hagan lo que hagan por el AIFA, jamás le va a llegar al proyecto inicial del NAIC, el nuevo aeropuerto nacional de la Ciudad de México. Tan es así que muchas de las principales aerolíneas del mundo no lo van a utilizar. Qué pena, aún no lo sabemos. Hasta ahorita es lo que se ha dicho, ¿no? Que únicamente Viva Aerobús y Volaris van a empezar a tener operaciones en ese aeropuerto. A ver qué sucede más adelante. Samtao Corazón Moreno dice, el AIFA se inaugura en este año, en la fecha que se prometió. Cuando hay solvencia moral y honradez, lo que se ofrece se cumple. Es un honor estar con Obrador. Bueno, ahí se entiende el mensaje, ¿no? Ahí hay un... Ahí hay, exacto, alguien que está a favor de esto. Icar dice, pagar nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México sin ese aeropuerto, pagar por AIFA, pagar por mantenimiento del aeropuerto de ahora, el de Benito Juárez, cuando la idea era solo tener el nuevo aeropuerto y abandonar el Benito Juárez y al final el AIFA y el Benito Juárez no resuelven el problema actual del TPE Aero. Lo que sí es cierto, quienes hacen uso del aeropuerto actualmente sigue siendo una bronca. Siempre están los vuelos retrasados, está así. Está lleno, no hay una logística. Ahorita en temas de pandemia no se han seguido los protocolos, la gente entra y sale. A pesar de las dos jergas, que eran nuevas, por cierto, que pusieron ahí, yo creo que no es suficiente para tener todo este control. Pero de verdad, es impresionante los malabares. Un aplauso y nuestra felicitación a todo el personal que trabaja en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque realmente están haciendo maravillas para tratar de controlar a toda la cantidad de gente que viene. Ahora, ayer también, antes de irnos rápidamente, ayer también leía en redes sociales, porque estaba, te digo, en tendencia este tema, decían, otro de los rumores que se dice por ahí, es que el aeropuerto actual de la Ciudad de México no se da abasto y que aparte están haciendo como maniobras para que menos se dé abasto, para que las mismas aerolíneas quieran irse al Felipe Ángeles. También es un rumor, habrá que ver qué sucede, habrá que ver, porque también ya hicieron una ampliación, por lo menos de la Terminal 2, que me parece que aumentó un poco su funcionalidad. Vamos a ver qué sucede más adelante, estaremos informando. Mientras, Crystal Mendivil, voy contigo.